La pasión de mi vida siempre fueron los helicópteros. En un pequeño pueblo, Augusto Sicaré soñó con construir uno de los artefactos más complejos de la ingeniería aeronáutica y lo hizo. Un argentino con la capacidad de elevarse y mantenerse en vuelo. Algo que mi madre me contaba, que cuando yo gateaba y pasaba un avión, y dice que yo salía gateando así, miraba siempre, era una desesperación que tenía por los aviones. Pero el momento que supe que existía un helicóptero, el avión desapareció de mi mente. Es increíble. Aunque no pudo ver de cerca a un helicóptero hasta mucho tiempo después, Pirincho, tal como le dicen a Augusto, no se detuvo ante la dificultad y se dejó llevar por el cauce de su imaginación. Todos llevaban un palo de escoba para hacer las perchas, labores manuales, para hacer una percha para fin de año. Yo me aburría en la escuela. Yo quería hacer un motor. Le propuse a la maestra. Yo voy a hacer un motor. ¿Más qué vas a hacer vos, hijo? ¿Para qué? Dice, lo habrá hecho tu padre o alguno de ellos. No, no, lo hice yo. Pero si usted me da permiso, yo lo voy a traer para acá. No, no, no hay ningún problema. Tráelo a mamá. Lo llevé. Cuando vieron que lo había hecho, levanté puentos. Ya no me cargaban más, ya no me decían más nada. Al contrario, querían saber a ver cómo funcionaba que le explicara a los demás compañeros. Yo, como en la escuela, lo pasaba tan, pero tan mal, porque la verdad me sentía humillado, porque en todas las notas salía 3, 4, 4, 5. Indirectamente, tal vez de ahí, salió como un desafío para decir, no, yo me tengo que superar. Y a mí me encantaban los días que llovía. Mi madre decía, no, hoy no tengo que ir a la escuela. Entonces me encerraba en una habitación y hacía todo tipo de experimentos. El día era para mí. Mi padre se enferma, entonces mi madre me dice, y bueno, dice, va a tener que trabajar en el campo. De ahí viene que le digo a mi madre, no, vende todas las cosas del campo y vamos al pueblo. Le compramos a mi tío toda la casa y la herramienta, el torno, todo. Dice, pero ¿y cómo? ¿y de qué vamos a vivir? Pero si yo estoy haciendo todos los trabajos de torno, lo puedo hacer yo. Aunque el acceso a fuentes técnicas era escaso, las fronteras se disolvían ante la capacidad de imaginar y experimentar. El esfuerzo impulsó su genialidad. Su objetivo estaba cerca. Pirincho subía cada vez más alto con cada nuevo proyecto que surcaba el aire. Si hizo esos 14 helicópteros son pocos para su capacidad y son muchos para las condiciones económicas con las que hizo esos helicópteros. Le doy gracias a Dios y a la Virgen María por haberme dado, regalado esta gran satisfacción. Es algo indescriptible, no lo puedo decir con palabras lo que uno siente cuando ve esos aparatos en el aire. Desearía que un día se puedan fabricar, hacer helicópteros netamente argentinos. ¿Por qué no? Que Argentina pueda volar en su propio cielo. Siento miedo, por miedo que le puede pasar algo y siento una satisfacción grande. Siento mucha emoción a veces. Siento mucha emoción a veces. Siento mucha emoción a veces.